Papá, me dejas tener novio Mija, ¿cómo que novio? Sí, papá, please, déjame tener novio No miras que estoy enamorada por primera vez Además, es un chico muy formal No, mija, yo no te doy permiso para tener novio Estás muy pequeña ¿Por qué, papá, si vos te vas a echar a mi mamá cuando tenía 12 años? Ah, pero en esos tiempos nos obligaban a tener esposa Papá, ¿qué vas a hacer? Yo estoy enamorada ¿Quién está tocando la puerta ahí? Buenas, ¿qué querés? Hola, guapo, vengo por tu hija ¿Cómo que mi hija? Hija, ven para acá Dios, ya voy Ay, pero soy feo ¿Y el quién? Yo te mencioné Vos sos el papurri que me había mencionado ¿Hasta adelante? Papurri Qué viejo este Mira, fue vos, pato, agarró un banco y te sentás en el piso Ay, qué viejo tan respetuoso Mi amor, véngase Nos sentamos Que vamos a hablar con tu papá ahorita Ey, ¿cómo que mi amor? Vos te venís para acá ¿Y vos, pato, a qué venís aquí? Vieras, pato, yo estoy en culado de su hija y me gusta mucho Yo por eso vengo aquí a hablar con usted ahora mismo, seriamente Pero mi hija me había contado que eras formal Y yo te miro todo naco Tranquilo, hombre, tranquilo Naco, yo No, hombre, usted se equivoca Yo soy el alucín Allá muchas patojas se mueren por mí Suerte tiene su hija Que este hombrote va a ser su novio Usted debería estar agradecido por tener un hombre como yo Chulo vos Si que ahora te coasín tenés Mírese usted en el espejo A ver si ya es tan chulo No me obligues a usar la mazacuata vos No, hombre, jefe Ya nos discutamos más Hablemos seriamente sobre su hija Realmente, a mí me gustaría andar con su hija En la calle, que usted esté enterado Con quién anda su hija Que no escuche cosas de boca de la gente, pues Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras quién manda coño Pero vos, patrón, ¿a qué te dedicas? ¿A qué me dedico? Ay, eso ni se diga Yo todo el día me lo paso cuando Stumble Goods A veces juego Calordute En unos torneos españoles Imagínese eso Este hombre es exitoso No, hombre, pendejo Yo no me refiero a eso ¿A qué profesión tenés? Si le puedes dar una buena vida a mi hija Porque mira, yo la tengo bien nice Ah, yo soy instructor gimnástica Yo doy clases a chicas De yoga De hacer ejercicio Ay, qué hombre tan salvaje Tan luchón Ojo, no tomas alcohol No, hombre Eso debes en diario, pues Ahorita, por ejemplo Traigo un traguito ¿Quieres un traguito? Mi hija, pero ¿estás seguro Que te gusta ese barbo? Ay, papá Pero miralo Como se mira de guapo Con ese arete, papá Jala, 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 jala Mi hija, pero ese te va a dejar Morir de hambre, miralo Es bien huevo Ay, papá Es que él es bien musculoso Miralo Mija, ese patojo no me cae nada bien ¿Cómo que no le caigo bien? Si yo le caigo bien a su hija Es más que suficiente Usted, viejo, no me importa Todavía son de incornazos Dos patojos Otra patojasimbo Hoy se las vas a ver conmigo Vas a ver Mi amor, hace algo Papá, no seas exagerado No miras que es de la vía nueva Papá, si tanto lo querías Sientate con él Y me voy Por lo menos tiene car Pero robado Ya viste que te dije Que tu papá iba a dejar Salir conmigo Y el carro Me lo huevearon Yo aquí lo dejé de ir Ah, no, Rey Sin carro no hay novia Disculpame Le huevearon mi carro Ya no tengo novia Por fin Total, voy a ir a robar otro carro